¡Suscríbete al canal! 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 Y empezamos este segundo encuentro, vemos que se fueron a Final Destination, Rosalina contra Cloud, dos personajes altos en la tier list, Rosalina pues bueno tiene lo que es a Luma, que de alguna forma pues le ayuda a lo que es campear, y los hitbox que tiene ella como un personaje floaty pues hace que la hacen bastante rota, sobre todo en los ataques aéreos arriba y hacia abajo, ¿no? Pues como ahí Cloud empieza a tomar la ventaja perfectamente hacia Rosalina, Rosalina pues lo quiere mantener en el aire pero pues bueno también el rango que tiene Cloud es bastante fuerte, termina con Luma, vamos a ver si puede retomar Rosalina, porque hay una ventaja, una desventaja más bien, muy clara para ella, creo que tiene que tomar bastante seguro, y pues bueno regresa a la plataforma seguro, Cloud con su limit en cualquier momento puede terminar en match, ya sea con el limit exactamente, y lanza lo que es el Neutral Beat con su limit, pero logra solo asesinar a Luma, no a Rosalina, lo cual pues bueno le favoreció bastante a C. Vemos como aquí, pues prácticamente se están respetando el espacio para no caer en ese error que puede terminar con el Stalk, sobre todo Rosalina que está jugando bastante paciente, Y vemos el golpe de Luma, la ventaja que tiene Luma y lo termina, no, Cloud consigue regresar, de manera concisa la plataforma, vamos a ver si puede terminarlo, no, Rosalina lo está espaciando, está empezando a agarrarle la ventaja, Y pues vemos como Rosalina tiene un juego de Jogling bastante puerco, bastante enfermo, por los hitbots que se le generan desde arriba y desde abajo, como de un Vaker lo lanza y no, no consigue cargar el limit para poder regresar, Rosalina tomando la ventaja 1 a 0 en Stalks, vamos a ver si Rosalina puede aprovechar esta ventaja que tiene con su último Stalk, y conseguir la mayor cantidad de porcentaje, y lo empuja hacia abajo terminando el Stalk de manera muy chida, ganando C2-0 este encuentro, y pasando a la siguiente etapa del torneo.